Visiblemente molesto, el parlamentario del ADC acusó falta de la verdad al ministro y al director del Servicio de Salud al Paraíso San Antonio por la escasez de anticonceptivos que hoy tienen al borde del desabastecimiento a los consultorios de la comuna. El parlamentario dijo desde el Congreso que no se puede responsabilizar a la Central Nacional de Abastecimiento pues la cantidad de medicamentos que se entregan la fija una comisión que encabeza el propio ministro Jaime Mañalich por lo que solo se han adjudicado el 26% de lo que los consultorios han solicitado. Esta situación ocurre porque cuando se hacen las solicitudes a partir de los servicios de salud la Cenabats entrega cuáles son los requerimientos y es un comité presidido por el ministro de salud el que decide cuántos y qué medicamentos adjudican. Aquí yo quiero decir que tan solo el 26% de las solicitudes de los distintos servicios de salud, incluido el nuestro han sido aprobados por este comité y el resto se le ha solicitado a los servicios que lo compren con sus propios recursos. Por lo tanto cuando los servicios no dan abasto no tienen la posibilidad de comprar y se genera un desabastecimiento. El médico cirujano y ex gobernador de San Antonio dijo que se está manipulando a la Cenabats con la finalidad de hacer una imagen pública de falla del sistema y justificar así las intenciones del gobierno de privatizarla. Nosotros tenemos dudas de cuál va a ser el futuro que este ministerio quiere para la Central Nacional de Abastecimiento. Nuestras sospechas son de que se quiere privatizar y en ese sentido no vamos a permitir que ello ocurra. Creemos en la necesidad de poder modernizar la Cenabats, pero hoy día privatizarlo tratando de decir que es ineficiente no nos parece. Aquí tiene que el gobierno asumir el problema que está ocurriendo en todo Chile y fundamentalmente lo que está pasando en San Antonio con estas 20.000 mujeres que están desprotegidas desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva por no contar con los anticonceptivos. Finalmente Torres dijo que oficiará una fiscalización al sistema de entrega de medicamentos pues no se puede estar jugando con la salud sexual y reproductiva de las mujeres de San Antonio promoviendo un aumento de la cifra de embarazos no deseados. Nosotros vamos a fiscalizar, nosotros planteamos ya precisamente un oficio de fiscalización el año pasado respecto a los temas de los anticonceptivos. Hoy día vamos a volver, sobre todo a propósito de la situación de San Antonio, a insistir en esta materia. Vamos a plantearlo en honor al incidente y vamos a exigirle al ministro que pueda dar respuesta a ella. Gracias.